En México existe un promedio de 34 millones de menores de edad. Los niños tienen el derecho de poseer una identidad jurídica con el desarrollo pleno de su integridad. Esta es una prioridad para la Secretaría de Gobernación que ha diseñado la cédula de identidad para menores de edad. Este documento es un factor de confianza, certeza jurídica, tranquilidad y seguridad. El proyecto es bonito. El uso de la tecnología para mejorar la seguridad del mexicano. La cédula de identidad personal es la primera identificación oficial con alcance universal en el país para menores de 18 años de edad. Su diseño es posible gracias a tecnología de vanguardia con el respaldo de la Red Nacional de Población, RENAPO. Contiene los datos procedentes del acta de nacimiento y la CURP, es decir, la información esencial para identificar a un individuo. La fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el nombre de los padres. Luego la CURP que vincula todas las actas de nacimiento certificadas con un número de identificación. El valor agregado de esta cédula consiste en el registro biométrico de la persona, desde la fotografía del rostro hasta una impronta del iris. Datos biométricos como son el iris. Es el registro simultáneo fotográfico del iris en los ojos. Las mismas huellas digitales y pues eso nos va a dar una herramienta de identificación única. La ley marca las huellas, las huellas de identificación, que sí se está iniciando con la intención de registrar las 10 huellas. Previo convenio y autorización, las autoridades competentes visitan las escuelas para el registro de los menores de edad. El plan es lograr la cobertura total de la población infantil de la República Mexicana. Estamos arrancando en Baja California, Guanajuato, Colima, Jalisco, Nuevo León y Chiapas. Durante la segunda mitad del año, en el siguiente ciclo escolar, ya estamos trabajando en ello, por ejemplo, en el estado de Sinaloa y el estado de Baja California Sur. También esperamos avanzar pronto en el estado de Puebla. Con la cédula de identificación para menores de edad, la Secretaría de Gobernación establece un mecanismo que evita la suplantación de una persona. En materia de seguridad, no hemos escatimado ningún esfuerzo ni recurso para desarrollar medidas que van más allá de lo que contempla cualquier sistema, tanto público como privado. La importancia del derecho a la identidad no es nada más el reconocimiento pleno de quién eres tú y que nadie más puede ocupar tu identidad, sino también que es una garantía de acceso a muchos derechos de carácter económico, culturales, civiles, etcétera, de la población, desde la educación hasta la salud. La cédula de identidad es la llave de acceso de los derechos de las niñas y niños de México. Así es que a identificarse como los grandes. Gracias por ver el video.